qué tal amigos de móvil apple bienvenidos a un nuevo video tutorial en esta oportunidad les voy a enseñar un truco para aquellos que tienen problemas ya sea con la red wifi o de conexión con la red del operador que de pronto tengan inconvenientes y les aparezca que están sin servicio o que se conecten a una red wifi y se les caiga constantemente la señal bueno para esto basta con ir al menú de configuración y luego vamos a ir a buscar la opción general y luego en la parte inferior vamos a ir hasta restablecer para aclarar que al hacer esto automáticamente se borrarán todas las contraseñas que tengan grabadas de redes wifi bueno le damos en la opción que dice restablecer configuración de red y nos pedirá el código de bloqueo vamos a ponerlo aquí bueno una vez ingresado nos va a pedir restablecer la configuración de red le damos a presionar sobre de ella y nos restablecerá todo a como normalmente viene el iphone más no nos borrará los datos le damos restablecer configuración de red y se nos va a reiniciar el iphone esperamos a que finalice el proceso para aclarar que si no les funciona lo pueden repetir hasta máximo cuatro veces y así definitivamente no les da tendríamos que buscar otras opciones bueno aquí ya se me ha reiniciado el iphone vamos a ingresar nuevamente el código de seguridad y vamos a entrar a los ajustes y ya no debo tener red wifi configurada vamos a ver en wifi y ya no se me pega ninguna porque como les dije se borran los datos bueno al hacer esto ya no debemos tener ningún problema de señal ni de conexión de redes si siguen teniendo dificultades lo hacen como ya les dije un máximo de cuatro oportunidades bueno amigos espero les sirva este video tutorial por favor no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta en la parte inferior del video hasta luego no 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 no